En el vídeo de hoy tenemos todos estos diferentes tipos de rotuladores donde está el Koi, tenemos el Z-Color, tenemos un Posca y vamos a ir viendo cada uno cómo se utiliza. Vamos a hacer este dibujo del libro Book de colorear para darle color y forma así que veamos el resultado al final. A esta letra por ejemplo voy a añadirle unas estrellas para irle rellenando la pieza. Ya tenemos toda la estrellita puesta en nuestras letras. Lo siguiente será darle color. Me he cogido este rotulador Z-Color para las estrellas. No es que sea muy bueno el rotulador pero da el efecto que yo quiero con un amarillo clarito y bueno vamos allá. Estos son unos rotuladores que compré para probarlo que la verdad que me están viniendo súper bien ya que tengo 100 colores y son una marca barata no son muy buenos pero sirven y si le busca el truco vienen súper bien. Recordaros también de utilizar un folio en la página de abajo como esta por si traspasa los rotuladores que no manche el siguiente dibujo. Como veis aquí he utilizado los rotuladores y han pasado a la parte de abajo. En este caso tiene una superficie negra donde esta parte quedará limpia. Voy a coger este rojo de la marca KOI que son muy buenos y voy a empezar de abajo para arriba. Tengo que ir poquito a poco subiendo para irlo mezclando. Voy a empezar por un marrón oscuro. Lo siguiente va a ser unos rojos burdeos oscuros, seguimos con un rojo y vamos avanzando. Estos rotuladores al ser más buenos que los anteriores ya que son KOI no se ven las líneas y marcan mucho mejor y rellena mucho mejor. Así que nada vamos avanzando el dibujo y vamos viendo cómo vamos acabando. Estoy haciendo la primera letra que es la M y nada un resultado excelente. Al final del vídeo vais a ver el resultado, los contrastes de como estos colores que parecen ahora oscuros se van a ver claros. Y ya vamos avanzando las letras como estáis viendo y está quedando súper bien. Cuando le metamos el 3d separará un montón del fondo. Así que poquito a poco vamos a ir perfilando esto como va quedando muy buen resultado. Podéis inventar las letras que queráis dándole el efecto que queráis por dentro y por fuera. Como siempre digo algunos diseños vienen con 3d, otros vienen con sombra y otros no traen nada para que vosotros le deis a la imaginación y los pintéis a la dirección que queráis, de la manera que queráis, el grueso que queráis y todas esas cosas. Entonces este libro es para que probéis diferentes estilos de letras para que al probar con unas letras diferentes. En este pone Money, por ejemplo, y si no habéis pintado nunca la letra M pues podéis darle imaginación y buscando otras letras con una W al revés o una E del A o no. Entonces contra más palabras, letras y diferentes estilos probéis, una imaginación os va a dar. Así que nada, voy a terminar la letra O y seguimos. El libro está pensado para que todo el mundo pueda ir coloreando a su manera, sea con lápices, con bolígrafos, con acuarelas... Bueno, con acuarelas no lo he hecho pero sí lo he hecho con spray. Entonces esto está para que todo el mundo disfrute del libro, ¿vale? No quiero que nadie se frustre, ni se aburra, ni nada. La intención es que todo el mundo vaya de la primera página a la última en el orden, pero podéis saltaros a la última página si queréis y tal. No lo recomiendo porque son la parte más difícil. A lo mejor cuando tú estés terminando el libro lo hubieras pintado de otra manera diferente, ¿no? Entonces están pensados para que vayan terminando algunas veces las palabras, los estilos y tal, pero siempre de un nivel más fácil a un nivel más difícil. Si nos vamos ya a una parte intermedia o difícil, a lo mejor no vamos a darle el partido que se le puede dar a ese tipo de letras. Este, por ejemplo, es la parte media y ya de por sí hay palabras que la gente no consigue leer, ¿vale? Entonces, si no consigue leer las letras, ¿dónde están? Que cada uno viene el nombre en un lateral, en la parte de abajo a la izquierda, viene la palabra que significa que pone, ¿no? Para que vosotros lo vayáis buscando. El problema es que si no sabéis qué pone, ni dónde están las letras, seguramente vais a hacer algunos tipos de errores, como pintar los 3D con el color de las letras. Entonces, pues ya vamos cargándonos el dibujo. Que no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es para disfrutar, para pintar y para aprender. Entonces, os recomiendo de que empecéis de la parte más fácil y a la parte más difícil. Algunas cosas pueden resultar difíciles que aburridas, pero realmente eso depende cómo lo pintemos. Por eso yo le meto aquí estrellas, algunos le meto las letras, el efecto para adentro, y depende cómo lo coloreemos tendrá un resultado diferente. Así que os recomiendo que cojáis vuestra idea y la plasméis aquí como si fuera el diseño vuestro y lo disfrutéis un montón. Porque este libro está hecho de escritor a escritor, me refiero de grafitero a grafitero, para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Así que nada, seguimos con el vídeo. Vemos el avance que va teniendo. Lo bueno es que estos rotuladores no suelen dejar marca. Y nada, vemos, ya nos queda la última letra. Y como siempre digo, yo empiezo por lo oscuro y termino por lo claro. Le doy la parte de abajo, que es la base, como antes hice. Voy a intentar llevarlos en los dos lados a la vez. Y ahora se unirán. Siguiente, el rojo oscuro. Bueno, tan oscuro no es, pero rojo oscuro. Cuando me acerco a los bordes tengo mucho cuidado para no salirme. Luego más por el centro, le doy más rápido. Aquí lo mismo, voy a echarle esto para que se vayan mezclando. Y le tiro también para abajo. Si hago así, parece que se van mezclando. Aquí me sale un poquito, pero no pasa nada. Lo que estoy pensando, si el power line que tiene, hacerlo power line o super power line dejando un espacio. Seguramente va a ser un power line normal, pegado con la burbuja y voy a pegarle con el color turquesa. Creo que va a ser una combinación explosiva. Si tenéis alguna duda o algo, o queréis algún tutorial que os pueda ayudar en vuestro día a día en las letras, me podéis comentar. Porque voy haciendo también tutoriales no solamente de colorear, sino también de diferentes estilos de letras. Este tutorial lo tengo aquí, en este enlace, para que veáis el proceso de cómo hacer este tipo de letras. Entonces, tipo de letras Willet Tile o Graffiti en 3D model pastel, Throw Up. Tengo vídeos de abecedarios, tengo vídeos de tutoriales de cómo hacerlo o tengo algunos tips para aprender a hacerlo más fácil. Entonces, si miráis dentro de mi canal, podéis ver diferentes tipos de vídeos. Y si no está, pues me podéis pedir escribirme en el vídeo. Pues mira, me podréis ayudar en esto y yo perfectamente haré un vídeo para vosotros. Porque igual como te ayudaría a ti, ayudaría a nuevos escritores en un futuro. Que es mi intención, apoyar el mundo del graffiti. Porque cuando yo empecé, estaba atento, hace 24 años, estamos en el 2023 este vídeo. Pues ahí lo único que había, no había internet en aquel entonces. O sea, no había páginas donde aprender a hacer letras de graffiti, ni había libros, ni nada. Lo único que podía encontrar eran revistas de artistas, de grafiteros muy pros. Que los sacaban para darse a conocer, ¿no? Que se apoyaban entre ellos y tal. Es donde veías tú, diferentes estilos y tal. La cuestión que si en tu ciudad simplemente habían pintado una u otra vez, tú no tenías referencia para mirar los estilos de letras diferentes. Para copiar, para cualquier cosa. La cuestión que tú no ibas a aprender con un tutor o con alguien que te estuviera enseñando. Aquí tenéis la posibilidad de que yo os pueda ayudar. Yo me dedico profesionalmente a esto y vivo de ello. Y pues me gustaría compartir mis conocimientos. Lo que voy haciendo son tutoriales de diferentes niveles, porque todo el mundo no sabe hacer este tipo de letras. Entonces voy haciendo diferentes niveles, más difíciles, para la gente más experimentada y que ya lleva más avanzada. Y vídeos muy fáciles para la gente que es su primer día. Así que, bueno, hay que compartir y hay que apoyar a los nuevos grafiteros. Y este tipo de letras, a mí me encanta, es un rollo así americano, más antiguo, lleno de detalles, de flechas, de estrellitas adentro y luego los cambios de color y tono. Esto se hacía mucho originario en Estados Unidos, en Nueva York, en la zona sobre todo del Bronco. Y bueno, se ha ido extendiendo a lo largo de los años y sobre todo con internet, ¿no? Y lo difícil es diferenciar tu propio estilo de los demás artistas, ¿no? Y enseñar tu skill. Porque el graffiti, aparte del bombing, del tag y todo eso, es también hacer tu pieza, ¿no? Enseñar tu skill. Y si es posible, en pared. Yo lo estoy haciendo en papel, pero próximamente tendréis también vídeos donde enseñaré haciéndolo en pared. Diferentes estilos, diferentes técnicas, diferentes boquillas. Si os parece buena idea, pues comentármelo. Ya tengo lo que es la pieza entera coloreada y lo siguiente que voy a pasar es hacerle los 3D. Se lo voy a hacer con unas líneas al estilo Wall Style. En esta ocasión he cogido otro rotulador Koi, donde voy a ir preparando las partes más claras, aunque no lo parezca, y dirección al punto de fuga donde van los 3D. Para que tenga ese movimiento. Y vamos a ir viendo cómo va quedando. Voy creándole algunas líneas, con cuidadito de que vayan a la misma dirección. Y que tengan un grosor fino o largo para darle un tipo de reflejo. Así que, bueno, poquito a poco vamos creando ese efecto óptico. Luego voy a meterle con el oscuro y con el negro para darle un poquito de volumen. Aquí, por ejemplo, veo que me falta un poquito. Pues no pasa nada. Le voy a dar ahora para no convertirlo en 3D. Lo siguiente que tengo es el grío oscuro y el negro. Voy a empezar por el negro, probando a ver cómo va reaccionando y viendo cómo va rellenando. Por ahora va espectacular. Y voy rellenando todos los huequecillos. Que la verdad es que lo empiezo a dejar ya una base bastante sólida. Tengo que ir aquí con mucha firmeza. Para ir dejando los otros tramos de grises. Y que no se me doble. El momento de concentración, aguantando el aire. Para que todo salga bien. También lo podemos hacer al revés. Pero pienso de que el gris se iba a ensuciar del negro. Así que bueno, lo voy continuando así. Y tengo el gris oscuro. Voy a probarlo ahora mismo para esto. Porque si viene una luz de algún lado, pues... Súper oscuro. Pienso que no lo voy a meter. Así que voy a coger el clarito y lo voy a intentar aflojar. A lo mejor con una segunda capa del gris oscuro, diga, del claro, hubiera sido suficiente. Así que nada, voy a seguir todo el proceso y os lo enseño. Como veis, estoy dándole con el rotulado negro. Estamos avanzando el dibujo y está quedando espectacular. Una vez que le damos la base negra, los otros colores resaltan y creamos un volumen. Por eso yo normalmente empiezo primero las letras y luego el 3D. Así también nos sorprende. Podemos también hacer el 3D y luego darle las letras. Eso también depende de la idea que tengamos, tanto para una cosa o para otra. Me refiero si no sabemos qué color meterle al 3D. Pues podemos empezar con las letras. Y una vez que vayamos haciendo las letras, nos irá diciendo qué color debemos ir metiéndole al otro. Entonces, pues os recomiendo que empecéis por donde queráis. Si tenéis una idea, pues seguidla. Si no tenéis idea, pues improvisando. Un buen truco para el tema de colores es utilizar los colores complementarios. Hay un círculo cromático donde vienen todos los colores y el complementario es el de enfrente. Eso, pues irán bastante bien jugando entre ellos, ¿no? Y luego pues también podéis seguir una línea, como yo solamente he utilizado los cálidos y los grises. Y se puede utilizar los fríos y luego pues intermedio, ¿no? Eso he ido probando y nada. Mira, ahora voy a coger los rotuladores. Primero voy a coger el clarito para oscurecer. Le doy una segunda capa, lo oscurezco un poco y lo humedezco, que es lo importante. Voy a humedecer todo lo que pueda por todas las partes que ya le da el negro. Dejando siempre un poquito, que es por donde entra la luz. Y ahora cojo el otro que es más oscuro y simplemente me estoy pegando al borde de atrás. Para hacerle un corte. Ahora ya lo que es, como está empapado por el líquido del rotulador, pues se irá extendiendo y degradando. Haciendo un difuminado perfecto. Más o menos lo que yo quiero. Voy a seguir todo el dibujo y os lo enseño. Como ya tenemos bastante avanzado el dibujo, lo siguiente voy a coger un rotulador clarito de la marca Zen Color. Y voy a darle al Power Line. En este caso voy a darle entero. Como veis el relleno no es tan bueno como el de la otra marca de colores. Pero no pasa nada porque quiero este colorcito claro y no lo tengo en otra marca. Por eso digo que lo importante es disfrutar, dejarse llevar y que pase lo que pase. Esto solamente es un boceto. Y lo que estamos es aprendiendo a manejar los colores y diferentes materiales como rotuladores y tal. Entonces si no lo hacemos no lo sabremos el resultado. Ahora estoy metiéndole esta base clarita como he dicho y luego voy a darle una mucho más llamativa en la parte de fuera. Para que haga un contraste porque no quería llamarle tanto la atención, pero sí quería rellenarlo. Son ideas que se me han ido ocurriendo mientras he ido metiendo el cálido. Bueno, el rojo, el naranja y el amarillito. He dicho que seguramente iba a quedar muy bien metiéndole el clarito este. Entonces, aunque veáis que no sobresalta, es mi intención. Porque si no, no llamaría las letras de atención. Si ponemos todo llamativo muy saturado, no llama la atención. Si os está gustando el vídeo, pues podéis ponerme algún comentario, podéis escribirme. Y también si queréis pintar este diseño y el resto que tengo que os voy a enseñar al final del vídeo, pues está el libro en Amazon. Se llama Book de Coloreal, no tiene idioma y lo único necesario es disfrutar. Vale, pues lo siguiente que voy a hacer va a ser darle los brillos. Y voy a hacerlo con un posca blanco. Para quien no lo conozca es tiza líquida, color opaco. Y bueno, debería cubrir todo el dibujo, es este. Y voy a empezar por esta parte. Hay que moverlo bien para que cubra. Y el mío creo que está bastante guau. Aunque le he dado ya muchos movimientos, pero no cubre igual. Pero bueno, no pasa nada, porque al final más o menos va haciendo el resultado que yo quiero. Como veis, va marcando una línea blanca, creándole un brillo a nuestras letras. Esto que estoy enseñando, podéis aplicarlo también en vuestras propias letras. Ya sean los colores, los conocimientos o el estilo que os estáis pirando. Así que bueno, vamos a ir avanzando. Intento no taparos mucho. El blanco, como he dicho, no es que sea el mejor porque sale muy aguado. No sé por qué. He cogido este posca más gordo que parece que tiene un poquito más de blanco y puede crearme un mejor resultado. La punta sí que es más ancha, tengo que tener mucho más cuidado porque me puede dejar un buen fallo. Así que con cuidado, con buen pulso, voy haciendo las líneas nuevamente. A ver si no me cargo el dibujo que tiene tan buena pinta que me daría mucha pena. Sí que hay algunas partes que está haciendo las líneas más anchas, pero también me lo está haciendo más blanco. Así que recompensa. Estamos jugando ahora mismo, como se dice, con fuego. Ya que en cualquier momento podemos cometer un fallo que no hay marcha atrás. Estoy detallando más las esquinas donde debería ir más brillo y las otras partes no me importan mucho. Y en las partes oscuras viene muy bien a meterle la parte blanco ya que ahí logrará un mayor contraste. Y este, como veis, es el resultado final del dibujo echando los retuladores. El mejor libro de colorear, letra de graffiti, donde hay desde letra simple como esta a la letra 3D y wheel style reliada. Este tipo de letra no viene en ningún otro libro y os voy a enseñar cómo vienen ahí en base. Y vamos rellenándola, coloreando con lápices de colores, rotuladores, ya que viene en un formato negro. Y viene de diferente de nivel, desde el más fácil al más difícil. Esta es la parte difícil, la que antes enseñé, la parte extrema. Y son 60 dibujos de diferentes estilos. Donde hay también caligrafía, hay estilos de letra como el líquido, como veis el resultado. Cuando ya está coloreado como yo lo he coloreado. Hay estilos graffiti como el old school antiguo, antiguamente se pintaba así. Y el wheel style americano. Este dibujo está hecho con rotuladores y este está hecho, por ejemplo, con lápices de madera. Estos son un estilo más americano y también se puede pintar en la parte negra. Tenemos 60 páginas de negra para que los rotuladores no traspasen poniendo siempre una hoja. Y este dibujo nos venía con 3D y se lo he creado yo para dar volumen. Este también, otro estilo de wheel style. A este, por ejemplo, le he hecho las letras hacia adentro. Y viene mucho estilo y palabras diferentes, tanto en español y en inglés. A medida que vayamos avanzando hacia el inicio, las palabras serán más básicas y más simples. Y a medida que avancemos hacia el final, irán siendo más difíciles. Esta es la parte del throw. Como veis, le he dado un volumen bastante conseguido. Y aquí está hecho con bolígrafo. Es un bubble. Y este está hecho con rotuladores. Por eso digo que aquí tenéis diversidad de imaginación, de ideas. Y dibujo este como si fuera un rulo. Y este como si fuera un plata. Lo podéis encontrar en el libro en Amazon por Book de Colorear o por Bicho Sevillano. Que ese soy yo. Y no se olviden de ponerme una reseña en Amazon. Gracias.